Aquí en el estadio Centenario va sacando la pelota Lemus, Lemus para Piquerez, Piquerez que mete para Torres, Torres que abre bien para Araujo, Pica Borba por el medio, la tiene Araujo, se metió en el área, penal, 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 que penal, que penal, que hizo el número 5 Morejón, penal para Uruguay, clara infracción sobre Araujo, tenemos quien remata. Araujo venía siendo el jugador que más complicaba por ese lado a la defensa cubana y cuando se metió al área Morejón se le trepó, no fue una falta de esas que bueno, fue a la pelota y le robó, no, no, se le trepó a la espalda, un claro penal que va a darle a Uruguay la posibilidad de convertir y tal vez de jugar un poco más tranquilo este partido que no lo estaba haciendo hasta el momento. Sabías que en Supermatch podés afastar quién será el campeón de la Copa Libertadores, juega esta y otras opciones en Supermatch, el juego de puestas deportivas de Uruguay. Facundo Torres el que fue a tomar la pelota, está Arozarena en el medio del arco conversando algo con el árbitro, el árbitro corriendo hasta el borde del área para ver la ubicación de los distintos jugadores. Arozarena se mete en el arco, salta para tocar el horizontal, se mueve de izquierda a derecha, parado en forma oblicua la pelota, está Facundo Torres, el árbitro que pita arco de la Colombia, ahí viene Facundo, ¡gol! Gol de Uruguay, la pelota para un lado, el arquero para el otro, bien tirado, cruzado por Torres, pasa a ganar Uruguay, Facundo Torres de penal, Uruguay 1, Cuba 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y en el momento que Uruguay necesitaba el gol para serenarse un poco, para tratar de frenar un poco la pelota, de no arriesgar con tantos pases verticales, y también cuando estaba empezando a encontrar por el sector izquierdo algunas facilidades, gracias al buen trabajo de Araujo, Torres remató muy bien, cruzado contra un palo, así que Uruguay ahora con este gol tiene la posibilidad de serenarse y plantear un partido más ordenado. Levanta sus brazos, Facundo Torres, dedica su gol a la tribuna, lo gritan los hinchas celestes en el centenario, pelota para un lado, arquero para el otro, gana Uruguay 1 a 0. Pero, ¿cómo? Me encantaría, tengo un visito de lenteja en casa. ¿Tiene usted de lenteja la pusa que tiene usted? Poroto negro. De poroto negro. Con chorizo colorado. Con chorizo colorado veo que... Yo tengo lechuga esta noche en casa, y una botellita de vino para bajarla. La pelota la va buscando. Vendes baja en el pecho, toca por un costado, jugando la pelota para el Pumita, el Pumita para Varela. Varela dejó para Carvalho, Carvalho metió para Brian Rodríguez, corre por derecho, pica eso. La baja Brian, enganchada la punta al medio, la tiene Brian, se abre, escapó, busca el área, tiró al medio, la sacaron. Llegó Carvalho, le quedó Araujo, tocó para Piquerez, pegó en el palo, gol. 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 Gol de Uruguay, Carvalho para mí, terminó definiendo. Areso, Areso me dice Nico, terminó definiendo la pelota dentro del área que fue para un lado y para el otro. Parvalho apareció después del remate de Piquerez que devolvió el palo. Araujo, Araujo terminó la voz del estadio. Acero, perdóneme, termina anotando Araujo, el segundo tanto de Uruguay sobre Cuba, lo tuvo Piquerez, lo tuvo Areso, lo terminó haciendo Araujo 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, fue un entrevero el gol, por eso también la confusión nuestra de quién lo había convertido, porque si hay algo que tiene esta selección de Bielsa es que llega con mucha gente al área y en esa cantidad de gente es muy posible, ah, pensé que se venía Cuba, Alvarito, pero no, es muy posible que las segundas pelotas le queden a Uruguay. Ya había pasado muchas veces y en esta no fue la excepción, así que mérito no solamente a la atención de Araujo, sino también a esa táctica de tener mucha gente en el área. Y el que juega en todos lados apareció, nadie lo esperaba en el medio del área, Maxi Araujo pone el segundo, lo gritó con todo, Bielsa apretando los puños, pegando un saltito, Uruguay 2, Cuba 0.